Hola y bienvenidos Este Café Omni Paranormal y en esta ocasión les hablaré sobre un descubrimiento que han hecho en Japón de una espada gigante, podría decirse. Hay quienes dicen que es un arreglo funerario, pero bien parecería la espada de un gigante. Encuentra una espada de 2,3 metros de largo en un túmulo del siglo IV en Japón. El túmulo de Tomio Murayama es un kofun, una tumba de finales del siglo IV situada en la ciudad de Nara. Arqueólogos encontraron recientemente en la tumba un espejo de bronce en forma de escudo y una espada de hierro daco, la mayor hallada hasta ahora en el país, de 2,3 metros de longitud y 6 centímetros de anchura. La espada, del tipo de hoja serpenteante, es además la mayor espada de hierro de ese periodo encontrada en toda Asia Oriental. Según Kosaku Okabayashi, subdirector del Instituto Arqueológico de Kashihara, que realizó las excavaciones, estos descubrimientos indican que la tecnología del periodo kofun 300 a 710 d.C. va más allá de lo que se había imaginado, y los objetos hallados son obras maestras de la metalistería de este periodo. El espejo en forma de escudo mide 64 centímetros de largo y 31 de ancho, y pesa 5,7 kilogramos. Tiene su superficie estampada con motivos de criaturas imaginarias, similares a otros encontrados anteriormente en el país. La espada es el ejemplo más antiguo, espada daco, reconocible por su forma ondulada, similar a una serpiente, de donde derivaría su nombre. Si no fuera por su longitud, no sería un descubrimiento tan sensacional, ya que hasta 80 espadas de este tipo se han descubierto en Japón hasta ahora. Y, como bien mencionan, si no fuera por su longitud, o sea que es enorme para alguien normal, o de talla normal. No se trata de espadas fabricadas para el combate, ni siquiera para servir de adorno, sino que son objetos meramente funerarios, según lo que mencionan. Tanto la espada como el espejo tenían la función de proteger al fallecido de los malos espíritus. La anterior espada más larga de este tipo descubierta alcanza los 85 centímetros, y se había encontrado en un túmulo de finales del siglo V d.C. en Hiroshima. En este caso se cree que la espada fue agrandada para aumentar su potencia, ya que pertenecía a uno de los personajes más poderosos del Japón de la época. No en vano su tumba, el túmulo de Tomio Maruyama, es el mayor cofun del país, con 109 metros de diámetro. O sea, un túmulo bastante grande también, ¿no? O sea, entonces, ¿era realmente un emperador de talla normal o quizás un gigante? Nos deja pensando, ¿no? Los arqueólogos que realizaron el hallazgo pensaron en un primer momento que debía tratarse varias espadas colocadas de manera longitudinal, dadas las asombrosas dimensiones de la misma. Ambos objetos datan de la segunda mitad del siglo IV a.C. Y esto según el sitio de Japan Times. Y bueno, ¿no? Como decía, ¿qué hallazgo tan interesante? ¿Qué nos deja pensando? De hecho, también he subido un short y desde hace bastante tiempo, ¿no? O sea, ya pensamos precisamente en gigantes que incluso se han encontrado a nivel mundial. De hecho, hay videítos en el canal al respecto, si les interesa el tema. Y bueno, a seguir investigando, a estar bien atentos y a ver qué otras novedades surgen en cuanto a la historia real, podría decirse. O sea, no la que nos vendieron de algún modo. Pero bueno, a seguir bien atentos a estos temas tan fascinantes. Espero que estén muy bien disfrutando el día. Muchísimas gracias a quienes están en el canal, a quienes van llegando a ser hasta el próximo video. Y que tengan un excelente fin de semana. Adiós.